años estuvimos con un proyecto muy potente. Una de las cosas buenas que tenía el proyecto es que tenía el diario coeducativo, es decir, un diario en el que las personas participantes tenían que escribir día a día todas aquellas cuestiones que hubieran salido a lo largo del día en su profesión que creyeran que tenía que ver con el género, que creyeran que tenía que ver con la construcción cultural de hombres y mujeres. Claro, aparecieron un montón de cosas, porque al final es cotidiano el tema de género, simplemente hay que saber verlo. Una de las cosas que apareció, que a mí me parece una perla impresionante, sobre todo porque viene al hilo de la parte genética, es este diálogo real entre una maestra y el padre de una criatura que va a buscar a la criatura cuando acaban las clases. Lo que no es real es la maestra ni el padre de la criatura, pero bueno, ahí está. Veréis que la maestra además está coeducada, se notaba que estaba en el proyecto, ¿eh? Y luego que es muy, no, no, muy sutil ella. Bien, dice ella al padre de la criatura, tienes que cortarle las uñas que tienen picos y puede hacer daño a sus compañeros y compañeras. A lo que dice el padre de la criatura, eso mejor se lo dices a la madre, que yo soy muy malo con las tijeras. Bueno, creo que a las mujeres se os dan mejor este tipo de cosas. Dice muy sutilmente, muy sutil, ¿eh? La maestra. Hombre, quizás que la madre lo hizo más veces y por eso le sale mejor. Aunque él, hiperterto, le contesta, que va, vosotras tenéis un gen especial que hace que hagáis esas cosas mejor. Yo este no lo tenía consignado, el gen de la tijerita. Este no lo tenía yo, pero creo que es por ser de la ESO, porque ya a esas edades ya no te da tanta ternura lo de cortar las uñas al alumnado. La verdad, incluso da un poco de... de cosa, oiga. Bien, que a lo mejor es que pierdes el gen con la edad también, dependiendo a qué nivel estés. Un gen, ¿eh? Y lo dice, tranquilo, normal. Bien. Otro concepto fundamental, el sexismo, que es el poder que ejerce un colectivo sobre otro, esta vez en razón del sexo. Es un término paralelo al racismo, con esto me refiero a que son los dos términos que son sobre discriminaciones por una razón de nacimiento, un caso raza, en otro sexo. Cuando no sepamos si algo es sexista, haced el paralelo inmediatamente con, en vez de hombre-mujer, con razas. Si sale racista, inmediatamente es que lo primigenio era sexista. Es inmediato, ¿por qué? Porque las alarmas del racismo la tenemos muchísimo más encendidas que las alarmas del sexismo. Por lo tanto, el racismo nos chirría a la mínima de cambio. Bueno, últimamente ya ni eso. Se están apagando las alarmas del racismo y esto, otra vez, en fin, a mí me horroriza, pero normalmente tenemos más encendidas esas alarmas. Utilicemos las alarmas del racismo, de nuestro esquema de racismo-no racismo, para saber si algo es sexista. ¿Y qué es coeducar? Pues coeducar es partir del hecho de que son niños y de que son niñas, es decir, que por supuesto existe la diversidad, pero que no tienen por qué estar educados según los roles de una sociedad sexista. Y, por lo tanto, intentar educar fuera de esos roles, fuera de los estereotipos. No fomentar los estereotipos, sino luchar contra el estereotipo. Eso es coeducar en realidad. Todo esto es la base de algo que a mí me preocupa especialmente y es la construcción del pensamiento simbólico. Es decir, ¿qué ideología de género tiene mi alumnado? Porque yo no puedo empezar directamente con ninguna actividad de nada si antes no hago un análisis del pensamiento simbólico de mi alumnado que tengo delante. ¿Qué ideología de género tiene mi alumnado? ¿Qué pensamiento simbólico sustenta su ideología? Y, sobre todo, ¿de dónde le vienen esas ideas? ¿De dónde le vienen esos referentes? ¿Qué referentes tiene para ser hombre o para ser mujer? En este sentido no hay nada mejor, y en cuanto tenemos ya un poco de confianza con el grupo de alumnado, que no sea el primer día, pero simplemente el preguntarles qué es ser hombre, qué es ser mujer. Porque estamos hablando continuamente de hombres y mujeres. ¿Pero qué es ser hombre? Es dificilísimo. Realmente, si tienes una ideología de igualdad, no puedes decir lo que es ser hombre o es ser mujer. Es imposible definirlo. Y, sobre todo, también a nuestro alumnado. ¿Qué tipo de mujer quiero ser? ¿Quieres ser? ¿Qué tipo de hombre quieres ser? ¿Y quién te fijas para ello? ¿Qué referentes tienes? ¿Qué tipo de hombres has visto a tu alrededor? ¿Qué tipo de mujeres has visto a tu alrededor? Un alrededor muy grande, lo veremos ahora, ¿eh? Esto sería el pensamiento simbólico. Mirad, pensamiento simbólico de abril de este curso pasado, es decir, antes de ayer, y real, de aula, un grupo de quinto de primaria en la que hay diez niños y once niñas. Se les pregunta esa actividad, que a mí me encanta, por cierto, la hago todos los años y es genial, de cómo te ves dentro de 20-25 años, ¿no? Es un ejercicio de abstracción dificilísimo, porque, ostras, intentar visualizarte en 20-25 años es una abstracción muy difícil para quinto de primaria, pero bueno, hay un momento en que consiguen llegar a ello. Hay que dar tiempo también a esa abstracción. Dice en esta clase, ¿en qué trabajas dentro de 20-25 años? Dos niños contestan que son futbolistas por la fama y el dinero. Tres policías por el poder y la autoridad. Mientras que de las niñas, tres serían maestras y dos enfermeras. El resto está todavía pensando, ¿eh? Pero tres maestras y dos enfermeras. ¿Con quién vives en casa dentro de 20-25 años? ¿Con quién te imaginas que vives? Cuatro niños casados, cuatro niños solos. De las niñas, nueve estarían casadas y las otras dos con novio o viviendo con la familia, nunca solas. Ni una sola de las niñas se vio viviendo sola. ¿Se van a llevar un susto? Tela. Pero bueno, ninguna se vio viviendo sola. ¿Tienes hijos? ¿Tienes hijas? Solo dos niños se ven con hijos o hijas, mientras que diez de las niñas tendrían hijos o hijas. La pregunta es, ¿con quién? Si solo hay dos niños de tu clase. Bueno, tienes que ir a buscar otra clase, lógicamente. Pero aparte de eso, la idea de maternidad en las niñas y la idea de paternidad en los niños no tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Porque culturalmente a las niñas, desde que nacen casi, se les inculca la idea de maternidad. Al fin y al cabo, el juego de rol con las muñecas, que no deja ser un juego maternal absoluto, frente a los niños, a los que no se les inculca de ninguna manera la idea de paternidad. Otros que se van a llevar un susto en el futuro. Vamos, pero bien, grande. Y con respecto a las tareas domésticas, cuatro responden que las harían entre los dos, las niñas multiplican por dos esa opción. Las tareas domésticas. Pero mirad, tercero de la ESO. La pregunta en clase fue, ¿qué tiene de bueno ser hombre? Pregunta sencillísima, a la vez que idiota, pero ellos no se dieron cuenta que no era idiota la pregunta. Y contestaron, dicen los chicos de esa clase de tercero de la ESO, que lo bueno de ser hombre es, algunos piensan que son más fuertes. Es decir, lo importante no es ser más fuerte, sino que alguien lo piense. El matiz es tela. No tener que parir. Tener más posibilidades para trabajar. Se van de fiesta cuando quieren. Además, los padres de todo el grupo, a ver qué referentes están siendo, pero bueno. Son libres. Poder hacer cosas que ellas no pueden. Salir con los amigos. No tener la regla. Son mejores que ellas. Las mujeres nos necesitan. Porque eso es talmente como de anuncio de colonia barata para Reyes, ¿no? Busco a Jacks, pues en este caso lo mismo. Las mujeres nos necesitan para obrer. ¿Qué tiene de bueno ser hombre, según las chicas de ese grupo? No tener dolores menstruales, menos preocupaciones, es lo bueno de ser hombre. Traer el sueldo a casa. No, si ya está todo superado, si ya, oh me por Dios. Llevar la familia adelante. Y por favor, fijaros bien en esa frase, llevar la familia, ¿eh? Adelante. Solo piensan en ellos y no en los demás. Bueno. ¿Qué tiene de bueno? Ese día del barrio Sésamo estaban en... se lo perdieron. Bueno, malo. O sea, ¿qué tiene de bueno? Que solo piensan en ellos y no en los demás. O sea, ostras. No tienen que depilarse y no tener horarios. Eso es un mundo simbólico. Esto es mundo simbólico de nuestro alumnado. Pero, ¿y qué tiene de bueno ser mujer? Meca. Y aquí los chicos que no escribían nada, que nada, que no había manera. Miraban unos para otros, así. Otro pensaba, joder, si con esta no ponemos nada bueno. Esta no da tan carne de identidad. Si fuera con la de física, nada. Pero esta, con esta hay que poner algo. Pensaron, pensaron, yo ya les estaba viendo. Dios mío, lo que se va a armar aquí. Pero no, no. Encontraron cosas. ¿Qué tiene de bueno ser mujer, según los chicos de este grupo de tercero de la ESO? Son las primeras en coger a sus hijos. ¿De dónde? Me preocupo, se les cayeron. ¿Qué pasó? Yo de ahí me imaginé. Uy, se les cayó nada más tenerlo o algo así. Y entonces lo coge ella. Hay comadronas en México. Hay de ahí todo, porque lo acojan. Digo, yo en mano no sé. Estar en casa sin trabajar. Y lo ponen delante la profe. Porque, a ver, seguro que tienen más referentes. Pero, ostras, que lo estás escribiendo delante de mí. Claro, yo me apetecío marchar para casa inmediatamente. Vamos. Para disfrutar de lo bueno de ser mujer. Tener hijos, que es lo mismo que lo han primero, pero sin cogerlos. Dejándolos caer. ¿Vale? Algunos piensan que lo mismo que ser chico. Aquí hubo uno que se enfadó ya. O sea, yo creo que fue porque no encontró nada de ser bueno, o sea, de bueno en ser mujer. Y de repente vio la luz. Vio la luz y dijo lo que tenía que haber dicho todo el mundo al inicio de este ejercicio. Esto es una gilipollez. O sea, ¿para qué nos preguntas, profe, esta tontería? ¿Qué tiene de bueno ser hombre? ¿Qué tiene de bueno ser mujer? No hay posibilidad de respuesta. No debería haber posibilidad de respuesta. No tendría que haberla. Es decir, nada. Ni nada bueno ni nada malo. Aquí no se puede categorizar como bueno o malo. No entra dentro de esa categoría. Pero ¿qué dicen las chicas? ¿De qué tiene de bueno ser mujer? Se lanzaron como locas a escribir. Eso es verdad. Dice una. La experiencia de la maternidad. Más respetadas en la sociedad. Llevar la casa para adelante. Acordaros de los chicos. La familia para adelante. Llevar la casa para adelante. Parir. Ser madres. Y que dije yo, mira qué matiz más bueno tienen ya, ¿eh? Oye, que eso se nota que tienen de profe, ¿no? Que ya diferencian. Que se puede ser madre sin haber parido. Que a mí me pareció un matiz. O un nivelón. Que no. Que luego lo explicaron. Que no, profe. Que nos referíamos a lo mismo. Joder. Y yo, ah, vaya. Que daba la enhorabuena por ese matiz tan... El corbera, el colmo de la progresía. Bueno. Un carácter más tranquilo. Y también lo dicen delante de mí. O sea, mirad la vida de diferente forma. No dicen qué forma, ¿no? Es siempre diferente. Diferente. Se preocupan por los demás. Eso es lo bueno de las mujeres. Pero lo bueno de los hombres era que no se preocupaban por nadie. Ahí yo me armé un taco ya mental y cerebral. Se me tuvo un cortocircuito. Pero bueno. Dar de mamar a sus hijos. Más fuertes ante la vida. Esto me recordó a mi abuela. Que siempre decía, las mujeres soportamos mejor el dolor. Y yo siempre pensaba, joder. Y eso es bueno. Porque carajo. Y tú, ¿eso qué será? Que nos va a tocar nada más. Más dolor. Y hay que soportar. Pero como una medalla, ¿eh? Soportamos mejor el dolor. Uy, qué cosa. Oye. Igual que ser hombre. Menos mal. Menos mal. Una chica que ya dijo, ya está bien de tantas chorradas. Profe. Vamos a dar los monemas. Que llega a final de curso y no nos has dado los monemas. Ahí está. Me encantó. Porque esta no se atrevía a decirlo. Pero venga, dilo. Y que sí. No, no, no. Claro, porque diría, la que me va a caer. Dios mío. Me van a caer. Pequenos trabajos de investigación de aquí a junio. Sobre los estereotipos. Pero bueno. Y maquillarse, ponerse tacones faldas. Y dice ella misma. No son grandes cosas. Pero no las cambiaría. Que pues enhorabuena. Enhorabuena. Primero, por decirlo. Por atreverte a decirlo. Con lo cual me parece que tu empoderamiento es mucho mayor que el que yo pensaba. Y tu valentía en ese sentido. Segundo, por defenderlo. Y tercero, por darte cuenta de que no son grandes cosas. Pero si a ti te gustan, venga para la calle maquillada con tacones y con lo que quieras. Mujer, sí. Esperemos que no haya que salir corriendo nada más. Simplemente por el tema de los tacones. Pero bueno. Esto es mundo simbólico del alumnado. Total, ya está todo superado. No, si hoy en día, bueno, hoy en día y esas cosas de las que habláis, por favor. Eso es mundo simbólico. Si yo no sé esto, ¿cómo voy a trabajar la igualdad? Necesito saberlo. Pero claro, ¿de dónde viene este mundo simbólico? ¿Qué mensajes recibimos a lo largo del día? Mirad, hace unos años un político se inventó una niña. Por cierto, ¿dónde estará la niña? Yo creo que ligó con el Jonathan, que estaba en el instituto público de enfrente de al que iba la niña, porque no iban al mismo. No iban al mismo. Se enamoró, ha dejado los estudios, creo que está haciendo un PCPI, PCPI ya últimamente, y por eso ya no habla de ella el político. Debe avergonzarse ya. Pero la niña ha desaparecido, pero la niña existía, ¿no? Bueno. Entonces yo dije, yo no voy a ser menos. Yo me voy a inventar también una criatura. Lo mío no es ni niña ni niño. A veces es niña, a veces es niño. Como es un invento, a veces va a infantil, otras veces a primaria y otras a secundaria, pero es mi criatura y hago con él lo que me da la gana, porque me la invento yo. Para eso, ¿eh? Es decir que salta de un nivel a otro tremendamente y yo lo que pensé es, ¿qué mensajes puede recibir una criatura a lo largo de un día? Por ejemplo, sería lógico que en el desayuno la niña, el niño, ahí come mal, ay, me acaba de terminar con todo lo que tengo que hacer antes de salir para el cole. Y venga, va, te enchufo un momento a la tele para que veas unos dibujitos animados mientras desayunas antes de ir al cole. Muchas criaturas ya han visto dibujos animados. Van corriendo para el cole, en el aula, como veis, ha saltado a secundaria, pero bueno. Llegan al instituto y tienen esa cosa tan natural para el conocimiento humano como es compartimentos de 55 minutos, totalmente diferenciados en cuanto a cultura, en cuanto a sabiduría, en cuanto a conocimientos y en cuanto a profe que tienes delante. Y entonces, bueno, pues tienen clases de religión, de literatura, de música, aparecen grandes pensadores, bueno. Pueden ir a la biblioteca porque ahora como no pueden pirar, no solo no pueden pirar, sino que no pueden pensar en pirar siquiera, porque tú como tutora dices, ya está pensando en pirar, voy a llamar a la madre. Oye, que tu hija pensó pirar. Que no estoy yo a favor del absentismo, ¿eh? Cuidado. Aunque yo aprendí mucho fuera. Pero eran otras épocas. No llegaba ninguna notificación a casa. Menos mal también. Pero bueno, pueden ir a la biblioteca y hay una serie de lecturas en la biblioteca. Después de comer, como tienen una edad tan extraña que no necesita siesta, pues después de comer se encierran en su habitación, donde lo tienen absolutamente todo, que yo no sepa que salen luego. O sea, yo me quedaría ya en la habitación para toda la vida. Y ahí es el momento, pues un poco de internet, juegos de ordenador. A mitad de la tarde salen un poco de paseo por casa, quiero decir, para ver si hay alguien, ¿no? Hay alguien con nombre real y no con Nick. Alguien a quien llamar Pepe, ¿eh? Y no mantrán horas 64, por ejemplo. Pero bueno, salen y pueden tener la suerte de tener, bueno, pues prensa, publicidad van a tener seguro, porque de los buzones todos los días se sube una cantidad ingente de publicidad. Y a última hora, después de un día tan estresante, va, pues venga, va, vemos una serie de televisión en familia. Esto sería un día normal en una criatura. Podría ser perfectamente, ¿eh? Un día normal. Bueno, una criatura y algunas personas adultas también, que también vamos a clase, ¿eh? Pero en fin. ¿Qué vemos a la hora del desayuno? Vemos dibujitos animados. ¿Qué pasa con los dibujos animados? Que muchas familias piensan, bueno, son dibujos animados, son hechos precisamente para las criaturas. Luego no tienen problema ninguno, luego no hay ningún... ¿qué riesgo van a tener viendo dibujitos? Mirad, hay unos dibujos animados que van por cable, los padrinos mágicos. Yo no sé si aquí en Euskadi los verán muchas criaturas, pero en Asturias fue un boom lo de los padrinos mágicos, entre niños y niñas de primaria, ¿no? Tienen, además, luego toda una cantidad de páginas web de club de fans de los padrinos mágicos, bueno, todo ese mercado alrededor que se forma, ¿no? Bueno, pues de los padrinos mágicos os voy a poner nada, un poquitín nada más, ¿vale? De un capítulo de un año que lo pusieron el 14 de febrero, que yo lo grabé y diréis, ¿qué hacía esto el 14 de febrero viendo dibujos animados? Cada persona tiene la vida que tiene. Al tema, bien. ¿Dónde trata el tema precisamente del día de los enamorados? Y es Cupido, que ha ido por ahí lanzando flechitas, pero el protagonista de la historia le ha dicho a la chica que le gusta si quiere salir conmigo, ¿no? Como dirían en Asturias, algunos de mis alumnados, moza, gustesme, aquí es que andemos. Bien. Y la moza le dijo de que no, como dirían también ellos, que no, que no hay nada. Entonces el niño, con una rabia infinita, decide pedir a su padrino mágico, que siempre le pide cosas, que divida el mundo para que no haya amor, que divida el mundo de hombres y mundo de mujeres. A los guionistas la homosexualidad no se les pasó por la cabeza. Porque dices, mira que lo podían haber pasado bien. Pero no, eso no se pasó por la cabeza. Pero sin embargo, si se le pasó por la cabeza, ¿qué idea es? ¿Qué sería un mundo solo de hombres? ¿Qué sería un mundo solo de mujeres? Por favor, fijaros bien, sobre todo en la canción, porque puede ser un hit pared de los últimos años. Impresionante la canción, pero esta es la idea que tienen estos guionistas de lo que es ser hombre, de lo que es ser mujer.